La OTAN está preparada. Este es el mensaje clave del ejercicio militar de la Alianza en Polonia. 20.000 soldados y 3.500 unidades de equipo de nueve países de la OTAN, entre ellos España, exhiben su capacidad de respuesta en ejercicios militares en el río Bístula, en Polonia, con un claro objetivo, demostrar que la Alianza está preparada para afrontar cualquier ataque. Si comenzase una guerra en Europa, en un primer momento el ejército ruso se tendría que enfrentar a la fuerza de reacción de la OTAN compuesta por 40.000 efectivos. A estas fuerzas rápidamente se sumarían el resto de las fuerzas OTAN en Europa, 10.815 vehículos blindados, 9.460 carros de combate, 3.891 aviones de combate, 112 fragatas, 22 submarinos, 13 portaaviones y 3 millones y medio de soldados. En activo, en un escenario convencional, las fuerzas rusas se lanzarían primeramente sobre Polonia, como en 1939, con la idea de que sus fuerzas acorazadas llegasen a Berlín y así romper la voluntad de resistencia de la OTAN. Simultáneamente, la fuerza aérea rusa intentaría destruir la fuerza aérea enemiga en tierra, los aeropuertos, los centros de mando, las grandes infraestructuras de transporte de todo tipo, así como atacarían los sistemas de comunicación y de información de Occidente, tanto con ciberataques como con ataques convencionales contra los sistemas de comunicaciones. Estos combates, a pesar de los grandes adelantos técnicos que han tenido las nuevas armas del siglo XXI, drones, misiles y proyectiles ligeros anticarro y de todo tipo dirigidos de alta precisión, carros que apuntan y disparan en movimiento, sistemas sofisticados de comunicaciones, radares y satélites que transmiten información detalladísima en tiempo real, etcétera, serían en realidad todo muy similar a los que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea o en la Guerra de Irak. Grandes unidades acorazadas, seguidas de enormes columnas de suministros, entrarían en combate acompañadas de enormes masas de infantería protegidas, eso sí, por una fuerza aérea supersónica. Se producirían enormes bombardeos de artillería y aviación para finalmente tener que entrar la infantería y ocupar, limpiar y consolidar lo conquistado. La mayor diferencia con respecto a la Segunda Guerra Mundial y de forma muy distinta a lo ocurrido en la Guerra de Irak y Corea, es que los combates serían en un porcentaje enorme de carácter urbano, dado el crecimiento de las ciudades y pueblos del centro de Europa en los últimos 75 años. Solo la entrada de armas nucleares cambiaría de forma total este campo de batalla. Bueno, esto se decía en un artículo en La Razón hace dos años a propósito de una guerra con Rusia. Ayer, la cuenta de X del Estado Mayor de la Defensa de España escribía a propósito de unas maniobras de unidades españolas en Polonia, que si queremos estar preparados para combatir en Europa del Este, es fundamental la instrucción y adiestramiento en paso de cursos de agua. La verdad es que se queda uno muy tranquilo después de esto. Hoy en La Base nos preguntamos cómo sería estar en guerra. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogenova. ¿Te imaginas estar en guerra? ¿Te imaginas que España estuviera en guerra, que hubiera un estado de sitio, que hubiera toque de queda, que pudieran bombardear tu ciudad? ¿Te imaginas correr con tus hijos a un refugio antiaéreo? ¿Te imaginas que se habilitaran refugios para una eventual guerra nuclear? Bueno, pues parece que muchos medios de comunicación y muchas figuras políticas europeas empiezan a normalizar ese escenario y hasta el Estado Mayor de la Defensa dice que si queremos estar preparados para combatir en el Este, pues lo de los pasos de agua es fundamental. En fin. Paola Aragón, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues yo he querido hacer un poco de recapitulación del estado de la cuestión, ¿no? ¿Por qué están estas ideas, esta paranoia de confabulación de la guerra puesta sobre la mesa? No es que nos hayamos vuelto locas y locos todos, ¿no? Es que hay grandes líderes de la Unión Europea asimilando estos discursos y construyendo unos relatos bélicos que dan que hablar. Manu Levín, ¿qué nos tienes listo? Bueno, y todos esos relatos bélicos de los que habla Paola, pues no funcionarían y no circularían si no fuera por el papel de los grandes medios de comunicación. Hoy vamos a ver una vez más hasta qué punto se está normalizando y banalizando en el discurso mediático la posibilidad de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear. Enseguida lo veremos. Ina Finogenova, cuéntanos dónde viajamos. Bueno, vamos a ver las declaraciones desde Rusia, que hay algunas amenazas, advertencias, como quieras verlo, de ataques nucleares. Vamos a ver en qué consiste la doctrina nuclear y, bueno, a qué viene todo esto, ¿no? Hoy contaremos, además, con Olga Rodríguez. Arranquemos, Xavi. La base de datos. Adelante. Hace un par de semanas, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, nos regalaba unas sonadas declaraciones en las que, en esencia, instaba a los países miembro a prepararse para la guerra y abogaba por la compra conjunta de material militar para Ucrania en pos de una estrategia de defensa comunitaria. Von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, aseguró textualmente que podía ser que la amenaza de guerra no fuera inminente, pero que tampoco se trataba de algo imposible. No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos. Fueron las palabras que utilizó a modo de sugerencia, amenaza o sentencia, depende de cómo prefiera entenderlo cada cual. Sí, también la presidenta del Banco Europeo de Inversiones y exministra de Economía y ex vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, que igual os suena, dejó claro un poquito antes que secundaba ese enfoque, cuando, en una entrevista que concedió al país, confirmaba que una de sus prioridades al frente de la institución era reforzar la industria europea de seguridad y defensa y nuestra capacidad defensiva y también disuasoria. Tampoco negaba que el BEI pudiese llegar a financiar la modernización de los arsenales de los países que forman parte de la Unión. Y también el secretario de Estados Unidos hace poco declaró que en caso de que la Ucrania cayera, pues la OTAN iba a estar en lucha. Pocos días más tarde, por su parte, el jefe de la Academia Militar del Estado Mayor del Ejército Ruso avivó ese rumor al afirmar que no se podía descartar que la guerra con Ucrania se llegase a extender hasta alcanzar dimensiones de una gran guerra a gran escala en Europa y que esta hundiría sus bases en la política anti-Rusia de los Estados Unidos y sus aliados. Sí, también ayer mismo el propio Putin reiteró que Rusia estaba técnica y militarmente preparada para una guerra nuclear en respuesta a esa idea de que países como Francia, potencia nuclear también, puedan llegar a enviar tropas a Ucrania. En esto creo que profundizará luego Ina un poco más. Pero bueno, digamos que aseguró que confiaban que existían suficientes especialistas en las relaciones rusoamericanas y en el campo de la moderación estratégica como para todavía no tener que creer que estuviéramos llegando a un punto de semejante riesgo. Vamos a verlo. ¿Están realmente preparados para la guerra nuclear? Bueno, desde la perspectiva de la guerra nuclear, claro que estamos preparados. Ellos siempre están preparados para la guerra nuclear. Nuestra triada, la triada, la triada, es más современной que cualquier otra triada. Tenemos los triados, solo entre nosotros, los americanos, en la verdad. Y aquí, ellos развивают sus componentes. 6. 7. 11. 16. 21. 29. 21. 22. TV 3. 21. 22. Por lo tanto, no creo que todo se nosa así en el lupo, pero estamos listos a esto. Yo he dicho que para nosotros es un problema de vida y de muerte, pero para nosotros es un problema de mejorar su comportamiento de su comportamiento en el mundo y en Europa. Y de mantener su estatus, su estatus entre sus partidos. Pues nos quedamos muy tranquilos en Francia, por su parte, y desde hace ya algún tiempo, Emmanuel Macron ha empezado a instrumentalizar los discursos de guerra como un elemento de campaña de cara a las próximas elecciones europeas con el que diferenciarse de la líder ultraderechista Marine Le Pen. Él es más belicista todavía. Sí, es que este martes en la Asamblea Nacional francesa se sometió a votación el acuerdo de seguridad firmado en febrero entre Francia y Ucrania, que incluye entre sus puntos la cooperación militar en los ámbitos de la artillería y la defensa aérea. El presidente había considerado llevar ante la Cámara este acuerdo con el fin de forzar a los de Le Pen a posicionarse, y sus objetivos, de hecho, se vieron cumplidos, porque el acuerdo fue respaldado por una amplísima mayoría de la Asamblea, pero la Alianza Nacional, además de la Francia Insumis y del Partido Comunista, votaron en contra del mismo, aunque por motivos distintos. Pero escuchemos a Gabriel Atal, el primer ministro francés, y lo que dijo al respecto. Rusia es una amenaza, no solamente para Ucrania, sino directamente para nosotros, para Europa, para Francia y para el pueblo francés. Frente a una potencia imperialista, revisionista, que amenaza y que solo cree en la fuerza, no hay atajos. Solo hay una determinación política y una postura estratégica. Pero es que además, Macron nunca ha escondido su afinidad por los enfoques militarizantes. En el programa electoral que le aupó hasta el Eliseo, allá por 2017, ya incluía el reestablecimiento del servicio militar obligatorio en el país, que había quedado abolido dos décadas antes. Servicio que, por cierto, tras ser aprobado en 2018, entra por fin en vigor este mismo año. Y resulta que ahora también Alemania está planteándose recuperar la mili, que se eliminó hace apenas 13 años para, en palabras del canciller del Partido Socialdemócrata, Olaf Scholz, y del ministro de Defensa, Boris Pistorius, estar preparados para una guerra en Europa. Si sea como sea, parece que la guerra está cada vez más presente en los enfoques institucionales y en la conversación pública, y que la retórica bélica empieza a hacerse un hueco, incluso en el contenido de redes sociales, como mencionaba al principio de la base Pablo. Y hemos visto a las propias instituciones españolas publicar tuits que, como el que hace apenas unos días, salía en la cuenta del Estado Mayor de Defensa. Y a ver si podemos verlo. Pues lo que me faltaba ya a mí es tener que hacer la mili a mis años. Si queremos estar preparados para combatir en Europa del Este. Esto es lo que dice el tuit del Estado Mayor de la Defensa. O sea, que están dando por sentado que ese va a ser el enfoque que el gobierno de España va a adoptar respecto de toda esta deriva. Tengamos en cuenta que la propia von der Leyen, la semana pasada, volvía a insistir en que los amigos de Putin querían destruir nuestra Europa, avivando ese relato del todos a una frente al enemigo común, en fin. Sí, así que ahora parece que mucha gente se está preguntando qué pasaría si finalmente Sánchez se decidiese a decir también sí a la guerra. Si podría llegado el caso, el gobierno volver a recuperar, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, o declarar el estado de sitio, o promulgar una ley marcial… Bueno, en primer lugar, cabe recordar que la mili, el servicio militar obligatorio, que era exclusivamente para hombres, se eliminó en España, en realidad, hace no tanto, en el año 2001. Y que, tachán, tachán, quien la eliminó fue José María Andar, el mismo que luego nos metió en la guerra de Irak, porque así es el Partido Popular, un gran defensor de las libertades, el derecho internacional y la verdad. Sí. Bueno, la cuestión es que, en términos legislativos, recuperar la mili sería perfectamente posible, ¿no? De hecho, el derecho y el deber de defender a España está recogido en el artículo 30 de la Constitución. El mismo, por cierto, que también reconoce el derecho a la objeción de conciencia en términos militares, que, aunque teóricamente se ha dicho muchas veces desde la teorización que debería tener rango de derecho fundamental, no es así a efectos. Y, aunque, si se le reconoce la tutela mediante el recurso de amparo, ninguna de estas cuestiones parece que tenga reserva de ley orgánica. Así que bastaría, en principio, con una ley ordinaria para su regulación. Así es, aunque, a priori, cabría pensar que sería políticamente arriesgado pretender sacar esto adelante sin una amplia mayoría de la Cámara, porque ahora la dimensión política y social es otra muy distinta, ¿no? ¿Tendría, en primer lugar, Sánchez el aval de la población para hacerlo sin que eso le supusiese coste político, digamos, cercano a la inmolación? Pues, bueno, la última vez que el CIS preguntó sobre estos temas, en el año 2017, un 47,1% de los encuestados y encuestadas aseguraban que no estarían dispuestas a dar la vida por su patria. Y que, en el supuesto de que España fuese atacada militarmente, el 40% rechazaba la idea de participar voluntariamente en la defensa del país, algo que, con total seguridad, solo haría el 17%. En el año 2000, justo antes de que se quitara la mili, según datos del CIS, el 78% de la población española se mostraba a favor de que el ejército fuese completamente profesional. Y en un estudio realizado cuatro años antes, entre los jóvenes de 14 a 19 años, ocho de cada diez creían que el servicio militar obligatorio debía ser suprimido. Por otro lado, en un artículo publicado por La Vanguardia hace unos días, el investigador Félix Arteaga, del Real Instituto Elcano, señalaba que los países que habían mantenido el servicio militar obligatorio lo habían hecho a causa de que tenían muy poca población y que, por tanto, se veía en la necesidad de asegurarse un cierto grado de militarización, pero que este no era el caso de España, que aquí no sería necesario porque existe mayor demanda que oferta incluso para acceder a las Fuerzas Armadas. Y Arteaga, en declaraciones al mundo, también insistía en que ese debate en España hacía muchos años que había muerto y que resucitarlo supondría un suicidio político, literalmente. Por eso, en caso de planteárselo, en España cumpliría más una función de adhesión a los discursos identitarios europeístas de la guerra que de verdadera necesidad logística. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que de recuperarse, reservarlo únicamente a los hombres no parece muy viable en los tiempos en que estamos, porque contravendría el principio de igualdad. De hecho, en Dinamarca, por ejemplo, acaban de anunciar que ampliarían este servicio militar obligatorio a las mujeres para crear una defensa más moderna y diversa. Vamos a verlo. Y asco. Hemos escuchado más modernamente Y diversa, en fin Otra de las dudas suscitadas a raíz de todo este embrollo Tiene que ver con la posibilidad de activar en España una ley marcial Al modo en que lo han hecho Ucrania y Rusia En caso de que el conflicto llegase de verdad a recrudecerse hasta límites insospechados En el caso ucraniano, su actualización lleva siendo renovada desde febrero de 2022 Y ha implicado, entre otras cosas, que no se puedan celebrar elecciones La limitación de movimiento de la población O el fin de la inviolabilidad del domicilio y de la libertad de expresión En resumen, la ley marcial se refiere al establecimiento de un estado militar En que las autoridades militares asumen prácticamente el control del país para la gestión de la crisis La figura de la ley marcial como tal no existe en España Porque, bueno, es un contexto que desde su propio nombre remite a la idea de una guerra Pero sí tenemos la figura del estado de sitio Que a efectos prácticos no tiene por qué ser demasiado diferente Ya que eso depende de la regulación que el gobierno aplicara al respecto en caso de decretarse Sí, el estado de sitio está recogido en el artículo 116 de la Constitución Y se desarrolla en una ley orgánica Y para que se declarase tendría que ser por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados Pero a propuesta exclusiva del gobierno Y el Congreso determinaría su ámbito territorial, su duración y sus condiciones Llegado el caso, el gobierno asumiría todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución Y designaría la autoridad militar encargada de ejecutar las medidas que procedan Eso sí, bajo la dirección del Ejecutivo Porque el estado de sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado Y tampoco modifica el principio de responsabilidad del gobierno Nacíos pa' matar Gracias, Paola Tremendo Manu Levín ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi Titulares al banquillo El análisis mediático de Manu Levín El grupo táctico acorazado Málaga Lleva a cabo una boga sobre curso de agua en Bemovo, Piskie Training Area in Polonia Apoyados por zapadores de Reino Unido Junto a integrantes del batallón de zapadores 10 Si queremos estar preparados para combatir en Europa del Este Es fundamental la instrucción y adiestramiento en paso de cursos de agua Estar preparados para combatir en Europa del Este Decía este lunes ese tuit de la cuenta oficial del Estado Mayor de la Defensa de España Y quien piense que es solo un exceso verbal o un globo sonda o un error de comunicación O una simple exageración puede leer la prensa si quiere para comprobar que no Y que aunque es cierto que la dirección de los acontecimientos siempre puede cambiar Y de hecho habrá que trabajar para que cambie si queremos algo diferente a la autodestrucción La tendencia actual en la que estamos inmersos es precisamente esa La de un deslizamiento paulatino y global hacia la guerra Hoy en la base Manuel Levin analiza las señales que hay en el discurso mediático Que indican que efectivamente se está preparando el terreno para una hipotética guerra a gran escala Más pronto que tarde en esta misma década Vengan al Garibaldi lo antes posible Que el mundo se acabe Antes de que se acabe Vamos con ello Sabemos bien que para lanzar toneladas de bombas en una guerra absurda Primero hay que lanzar toneladas de propaganda para naturalizar la guerra Así que el primer ejercicio muy útil que se puede hacer para comprobar hasta qué punto caminamos en esa dirección Es hacer lo que se conoce como un análisis de contenidos Que es un análisis cuantitativo, al peso, digamos Hacer la prueba Poned en Google Noticias las palabras guerra y Europa, por ejemplo Y comprobar la infinidad de contenidos de prensa que hay en los últimos 3 o 4 meses Desde que empezó este año 2024 Hay cientos y cientos titulares y noticias, lo comprobaréis enseguida Que van instalando esa idea Os traigo una ráfaga hoy Nada de munición vieja además Todo titulares desde enero hasta hoy El país Europa se pone en pie de guerra Euronews Se filtra un documento de Alemania para un posible conflicto entre la OTAN y Rusia Otra de Euronews Un jefe militar de Reino Unido advierte a los ciudadanos sobre una posible guerra masiva con Rusia El general de alto rango compara la situación en Ucrania con las guerras de 1914 y 1937 E insiste en que solo los ejércitos ciudadanos podrán derrotar el ataque que se avecina contra el modo de vida de Occidente Noticias de Guipúzcoa Juegos de guerra en Europa Ara Crece la preocupación en Europa por una guerra directa con Rusia 20 minutos Macron avisa Europa tiene que prepararse para un posible ataque de Putin El HuffPost Un alto oficial ruso avisa de las posibilidades de extender la guerra a Europa Público Europa apuesta abiertamente por el militarismo y Rusia responde con la amenaza de una guerra nuclear El Salto Los halcones preparan el escenario de guerra y la industria armamentística recibe el mensaje con euforia La Comisión Europea lanza su estrategia industrial de defensa con la que pone 1500 millones de euros en circulación para el sector armamentístico Y pone la industria militar en los cuadros de mando de las decisiones políticas La vanguardia Seguimos Altos mandos militares europeos piden a la ciudadanía que se prepare para la guerra El confidencial De Trump a Estonia La guerra en Europa está cada vez más cerca Los gobernantes europeos deben explicar a los ciudadanos Para la mayoría de los cuales la idea de la guerra es inverosímil e impensable Que ahora es perosímil y que debemos pensar en ella Más del confidencial ¿Cómo sería una escalada de Rusia en Europa? Un informe alemán desgrana la respuesta de la OTAN El tiempo ¿Por qué Europa se está listando militarmente ante el riesgo de guerra con Rusia? En fin Podríamos seguir así todo el programa Pero tres ejemplos más en este bloque Que vienen con uno de los principales marcos mentales que se pretenden construir Para justificar esa militarización de Europa Y que ya hemos analizado aquí alguna vez Sí, pero básicamente que Putin es el nuevo Hitler y nos va a invadir a todas, ¿no? Justo, básicamente La razón Tenemos poco tiempo para prepararnos Los ataques rusos a Europa pueden ser inminentes Láser Mikhailo Podoliak Mano derecha de Zelensky Si Rusia pierde Perdón Si Rusia no pierde esta guerra Va a atacar a Europa sin ninguna duda Otra vez la razón Los cuatro países europeos que Vladimir Putin quiere invadir Si gana la guerra de Ucrania En fin Lo que aquí hemos llamado El cuento de la lechera Felicista, ¿no? Y una más de propina Que tiene que ver también con esto El mundo ayer mismo Exclusiva El mundo documenta el uso de armas químicas por parte del ejército de Putin Prueban gases venenosos en el frente para usarlos luego a gran escala El mundo documenta Difícil tomarse en serio cualquier titular que empiece con esas tres palabras El mundo documenta Como para fiarse de todo lo que viene después de ese sujeto y de ese verbo Bueno, bueno El mundo documenta el uso de armas químicas por parte del ejército de Putin Que a ver Yo no dudo de que Putin o los líderes occidentales sean capaces de usar ese tipo de armas Netanyahu las está usando en Gaza de hecho sin ir más lejos El fósforo blanco, ¿no? Que está prohibido Pero, dicho eso, a mí ver el mundo, armas químicas y al enemigo de Occidente en una misma noticia Pues me trae a la mente aquella imagen de Colin Powell en la ONU Sosteniendo aquel famoso vial con supuesto Antrax Y, ¿qué queréis que os diga? Me huele a parte de la misma propaganda para justificar la guerra Lo que está claro es que toda la prensa mainstream en España Viene con el mismo mensaje creciente en las últimas semanas Tenemos poco tiempo para prepararnos Los ataques rusos a Europa pueden ser inminentes Como decía el titular de La Razón ¿Y qué proponen hacer para evitar ese escenario? ¿Poner a funcionar toda la máquina de la diplomacia europea? ¿Buscar acaso negociaciones para evitar una escalada? ¿Que se cumpla rajatabla el tratado de no proliferación nuclear? Supongo que sí, ¿no? Tenemos una prensa responsable La propuesta para evitar la guerra es caminar hacia la guerra O, digamoslo mejor, en primera persona Que caminemos hacia la guerra Nosotros, tú, yo, compañeros Las personas que nos estáis escuchando Antes pasamos muy rápido por aquella frase de Euronews Que decía que solo los ejércitos ciudadanos Aparece así entre comillas Podrán derrotar el ataque que se avecina Contra el modo de vida de Occidente Bueno, pues ese marco también está creciendo En los medios de comunicación Noticias de la última semana El HuffPost, ayer Esto dice la ley española Sobre el reclutamiento forzoso En caso de guerra en Europa El Blog Salmón Si hay guerra en Europa La constitución española todavía permite El reclutamiento forzoso Aunque tengamos ejército profesional Y encuesta Totalmente inocente y casual, por supuesto Que nos lanza el ABC ¿Debería volver el servicio militar obligatorio a España? Como plantea hacerlo Alemania ¿Participa? Bueno, podríamos lanzar una encuesta nosotras también ¿Debería haber reclutamiento obligatorio Para los dueños de los medios de comunicación Que nos quieren llevar a una guerra mundial? Participa Sí, participa Ferreras e Inda en la trinchera Bueno, como zapadores A ver ese resultado Como zapadores harían un buen trabajo Porque lo de trabajar para despejarles el camino A los ejércitos y a la guerra La verdad es que se les da de maravilla Sigamos, porque hablaba Ina hace un momento De guerra mundial Y si hay una señal muy evidente La penúltima que vamos a ver hoy De que estamos en un deslizamiento Hacia un conflicto global Es hasta qué punto se está normalizando En los medios de comunicación El sintagma Tercera guerra mundial Tres palabras que hace algunos años Sonarían inverosímiles O incluso disparatadas Pero que hoy están completamente naturalizadas Y se pronuncian sin ningún tipo de reparo Y sin que a nadie se le mueva un pelo En los últimos 24 meses Tercera guerra mundial Se ha pronunciado 12 veces En los telediarios de la televisión pública En España Y os leo titulares Diario Las Américas Gobernante de Bielorrusia Tercera guerra mundial Es posible La razón Preparados para la tercera guerra mundial 90.000 soldados de la OTAN Simularán el estallido La razón Las posibilidades de la tercera guerra mundial Han aumentado considerablemente Esto es una crisis sin precedentes La razón Si Ucrania no gana la guerra La OTAN se enfrentará A una tercera guerra mundial Contra Rusia La razón Tercera guerra mundial Estos son los países que formarían Los dos bloques De un conflicto a gran escala Más de la razón A tope Maruenda La inteligencia noruega Muy pesimista Tercera guerra mundial Las cosas no van bien Levante MV El nuevo Nostradamus Da la fecha en que comenzará La tercera guerra mundial El HuffPost La OTAN simulará La tercera guerra mundial El español La sombra De la tercera guerra mundial 20 minutos Los ocho eventos Que podrían desencadenar La tercera guerra mundial Según la inteligencia artificial 20 minutos Donald Trump avisa De la tercera guerra mundial Y que él evitará La derrota de Estados Unidos El debate Tambores de guerra mundial Estamos cerca De un tercer conflicto global Diario de Mallorca Jorge Descayar Un conflicto entre Rusia y la OTAN Sería catalogado Como la tercera guerra mundial Seguimos para bingo Antena 3 Estamos ante una tercera guerra mundial La OTAN prepara Las mayores maniobras militares Desde la guerra fría 20 minutos Los tres movimientos de emergencia Que debe hacer Europa Para evitar Que Putin desate La tercera guerra mundial Y ya os podréis imaginar Que los tres movimientos son El primero Fabricar bombas El segundo Fabricar más bombas Y el tercero Fabricar más bombas Bueno Y hasta en la prensa deportiva Diario Ash Rusia señala la posibilidad De una tercera guerra mundial Es un camino peligroso Diario Marca Elon Musk avisa al mundo Nos dirigimos Hacia la tercera guerra mundial Palabras apoyadas Por el presidente De Estados Unidos Donald Trump Dice El marcasín En orden de importancia Y os traigo Una más de La Vanguardia Que me la quería dejar Para el final de este bloque Porque sirve Para entender un poquito mejor De qué va siempre Esto de la guerra Dice La Vanguardia ¿Qué significaría Una tercera guerra mundial Para los inversores? El periódico Del Conde de Godó Preocupándose De lo realmente importante ¿Qué significaría Una guerra Para los inversores? Dice La Vanguardia Los conflictos globales Suelen pillar por sorpresa Los gestores de fondos Por supuesto En semejante escenario Los daños financieros Se situarían muy abajo En la lista de horrores Menos mal que dice esto La Vanguardia Pero añade lo siguiente Con todo Forma parte del trabajo De un inversor Ponderar exactamente Qué significaría Algo así Para su cartera La conclusión Más luminosa Es que esas probabilidades Son en realidad Cercanas a cero Hay otra más oscura Y es que Como los inversores De 1914 Puede que los actuales Se vean pronto sorprendidos La historia Apunta a una tercera posibilidad Que incluso Si los inversores Esperan una guerra importante Sea poco Lo que puedan hacer Para sacar Un provecho fiable De ella Existe la posibilidad De que incluso Si los inversores Esperan una guerra Puedan hacer poco Para sacar provecho De ella Y claro Me imagino Que hay que evitar Esta situación ¿Verdad? Sería una pena Que los inversores No pudieran sacar El provecho Que se merecen De la tercera guerra mundial Sería un gran atentado Contra la meritocracia Bueno Tremenda La vanguardia Y veamos ahora A más a más El último elemento Que quería comentar hoy No solo se está normalizando Completamente Como veis Hablar de la tercera guerra mundial Así como si nada Entre los resultados De la liga Y la información meteorológica Sino que se está normalizando También Y de una forma Absolutamente banal La idea De una guerra nuclear Que significaría básicamente La autodestrucción De la humanidad ¿No? El país Putin advierte De que Rusia Está preparada Para una guerra nuclear Lo decíamos antes Diario OAS Putin alienta La guerra nuclear Y presume de la triada Más moderna del mundo El confidencial Putin dice Que Rusia está preparada Para una guerra nuclear Radio y televisión española Putin dice Estar listo Para una guerra nuclear Y que sus armas Son más modernas Que las de Estados Unidos Que son más grandes ¿No? A ver quién tiene las armas Más grandes las tiene Putin Y de nuevo Nos detenemos En la vanguardia Crece la amenaza De una explosión atómica En Europa Dice la vanguardia Los estrategas Del pentágono Evalúan en un 50% La posibilidad De que el presidente ruso Vladimir Putin Inicie un ataque Aseguran que en otoño De 2022 Viendo como su ejército Retrocedía en Ucrania Estuvo a punto de hacerlo El mundo No había estado Tan cerca De un conflicto nuclear Desde la crisis De los misiles De Cuba De 1962 Informa la vanguardia También Que el ministro alemán De finanzas Christian Lindner Cree que Europa Debe tener Su propio arsenal nuclear Lo mismo opinan Los ex ministros alemanes De asuntos exteriores Joska Fischer El de los verdes Y Sigmar Gabriel Si no aumenta La ayuda estadounidense A Ucrania Algunos países Pondrán en consideración El desarrollo De sus propias bombas atómicas Advertido Radoslav Sikorsky Jefe de la diplomacia polaca Esto supondría Dice la vanguardia Violar el tratado De no proliferación nuclear Que han firmado Todos los países De la Unión Europea Incluida Polonia Y ya total Pues que más da De perdidos a la guerra nuclear Solo es un tratadito más Para pasarse por el forro Si después de lo de Gaza Ya todo es papel mojado En fin La razón Los dos únicos países Del mundo Que lograrían sobrevivir Si estalla Una guerra nuclear Spoiler España no es uno de ellos No Australia Y Nueva Zelanda Dice la razón Así que nada Quedarán los canguros Y los hobbits Para reconstruir el mundo Y bueno Los jefes de los medios Que desde que INA Lanzó nuestra encuesta Pues deben estar ya todos En Nueva Zelanda también Vamos a acabar ya No sin antes ver Como os decía El nivel de banalización En el discurso mediático De la posibilidad Que cuesta hasta pronunciarla De que estalle Una guerra nuclear El español ¿Cómo sobrevivir A una bomba nuclear? El mejor lugar Para esconderte Y durante cuánto tiempo El confidencial Putin radioactivo ¿Qué pasa si Rusia Usa armas atómicas Para ganar la guerra de Ucrania? El confidencial ¿A qué distancia Habría que estar Para sobrevivir A una explosión nuclear? Bueno Esperad Porque esto no es nada todavía Atención a lo siguiente CNN Búnkeres para multimillonarios Así se prepara El 1% Para el apocalipsis Voz Populi El boom De los búnkeres El que es todo un pincel Que va guapísimo Siempre Uno de los que defiende La guerra nuclear Claro Porque sigue Las tendencias Que marcan las cargas También en cuanto A los búnkeres nucleares Bueno Tremendo Y atención Una vez más La última Hoy A la razón ¿Cómo sobrevivir A un ataque nuclear? ¿Dónde esconderse? ¿Y a qué distancia mínima Hay que estar? Y nos dice El camarada Maruenda Permanezca boca abajo En el suelo Inmediatamente Después de la explosión Don't look up Protéjase Con una máscara facial Mira, ya puede reciclar Las del COVID Permanezca adentro Hasta que se le indique Lo contrario Y tenga mucho cuidado De no introducir El pie Entre el coche Y el andén Con una bomba nuclear De un megatón Que sería 80 veces Más potente Que la detonada En Hiroshima Las personas Que se encontraran Más cerca de la explosión A 8 kilómetros De distancia Podrían sufrir Quemaduras de tercer grado Pudiendo llegar A causar la muerte Si estas afectan A más del 24% Del cuerpo Mientras que Hasta los 11 kilómetros Se podrían sufrir Quemaduras más leves Muy sencillo Permanezca a más de 11 kilómetros De cualquier lugar Protégete en un edificio De ladrillo Y decían los perroflautas Que no servía para nada El modelo económico Del ladrillo Chupaos esas rojos de mierda Evite mirar el destello O bolsa de fuego Pues puede cegar Siempre va Una radiografía ¿Por qué no? Quítese la ropa Y colóquela en una bolsa De plástico Séllela Y colóquela Lejos de seres vivos Si es que queda Algún ser vivo Dúchese con agua y jabón Cuando sea posible Sin frotar Ni rascar la piel Y el apocalipsis Nos pille perfumados No use Muy importante Acondicionador Pues une el material Radioactivo Al cabello Llega el fin del mundo Y yo con estos pelos Pues ya sabéis Nada de acondicionador Ante el fin del mundo Practica el método Curly Y en fin Poco nos pasa Gracias Manu Amiga malnita La repiten lo mismo ¿Pero qué ha sido eso? El tío Sam Lo pasaré marcha atrás Adístate en la marina Adístate en la marina Están reclutando gente Con mensajes subliminales Adelante compañera Vamos Xavi Pa' qué me invitan El análisis internacional De Ina Afinogénica La pregunta De nuestro programa de hoy Es Y si entramos en guerra Y es una pregunta Que ya se ha hecho En países como Estonia Lituania República Checa Polonia Francia Bueno ahora Le toca a España La pregunta Está mal formulada Porque disuade Debería ser algo como Y si empezamos a poner Nosotros a los muertos ¿Quieres que tu hermano Padre Marido Vaya a morir Al este de Europa En una guerra Que se prefirió No parar por vías diplomáticas? Mucho más directo Y honesto Sería interesante saber Qué porcentaje De la población europea Votaría a favor La idea Absolutamente irresponsable Políticamente calculada Y casi Y reitero Lo de casi Por si acaso Algún despistado Lo pasa por alto Casi a la altura De las decisiones De Putin Se viene debatiendo Desde hace un tiempito Ya con mayor o menor Intensidad Aunque el verdadero hito Fueron las declaraciones Del presidente francés Emmanuel Macron Primero dijo Que habría que plantear Enviar tropas a Ucrania Luego se desdijo Luego volvió a plantear Esa posibilidad Sin recibir demasiado apoyo De sus aliados europeos Hasta el halcón Que tienen como secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg Pareció más cauteloso Que el presidente francés Que ya es de sí Bueno Porque una cosa Es tener una guerra proxy A las puertas De un país Que declaraste Amenaza directa En tu recién adoptada doctrina En la que ese país Se va desgastando Y desgastando Y otra cosa diferente Es efectivamente Empezar a poner Tú los muertos Desde el propio inicio De la invasión rusa De Ucrania Algunos militares De la OTAN Y algunos funcionarios Ucranianos Obviamente Han llamado A la OTAN A renunciar A las líneas rojas Y entrar En un enfrentamiento Directo Algunas líneas rojas Es cierto Se han ido desplazando Cada vez más Por ejemplo El envío de misiles De largo alcance O de tanques Otras Como la zona De exclusión aérea Que supondría El derribo De aviones rusos O la entrada Ya oficial De tropas De la OTAN Se han mantenido Probablemente Por las 5.000 Ojivas nucleares De las que dispone Rusia ¿Qué pasa ahora Para que se vuelva A plantear Cruzar otra De esas líneas rojas? Pues que Ucrania Está en riesgo De desangrarse Hay poca defensa aérea Poca munición De artillería Ayer Estados Unidos Anunció un paquete De ayuda a Ucrania De 300 millones De dólares Para adquirir armamento 300 millones Comparados Con los 60.000 Millones Que siguen bloqueados Por el Congreso La verdad es que Parecen migajas Lo parecen Y lo son Según el asesor De seguridad nacional De Estados Unidos Jake Sullivan No tardarán En agotarse New York Times Cita a un funcionario Ucraniano Que es mucho más preciso Y que dice Que la influencia De esa ayuda Será mínima Y que alcanzaría Para tan solo Unas semanas Todo ello Sucede en un momento En el que Rusia Empieza a golpear La retaguardia ucraniana El Instituto Para el Estudio De la Guerra Siglas en inglés ESW Habla sobre La intensificación De la ofensiva Rusa En zonas Que Ucrania No había priorizado A la hora De distribuir Su limitada munición Eso significa Dice el Instituto Para el Estudio De la Guerra Que la línea Del frente No está estable Y que Rusia Podría romperla Y para evitarlo Y en lugar de plantear Salidas diplomáticas Estamos barajando Empezar a poner Los muertos En nosotros ¿Qué problema hay? Bueno Para empezar Habría que decir Que algunos países Occidentales Ya los han puesto Aunque en menor cantidad Eso sí El hecho de que en Ucrania Desde hace mucho tiempo Hay presencia de militares extranjeros Ya no lo oculta Ni la propaganda bélica occidental Asesores Instructores Gente que va de civil Y habla con acento Estadounidense Como los describió Uno de los militares alemanes En aquella conversación Filtrada recientemente En Rusia Esto se sabe perfectamente Y de momento No ha generado más Que respuestas retóricas Amenazas Que quedan en eso En amenazas La pregunta es ¿Qué pasaría Si el envío de tropas A Ucrania Fuese una decisión Oficial Tomada a nivel De la OTAN O a nivel De alguno De los aliados De la OTAN ¿Es real Esta posibilidad? ¿Cuál sería entonces La respuesta De Rusia ¿Una guerra nuclear? Bueno ¿Qué es lo que dice La doctrina nuclear rusa? Que las armas nucleares Son un medio De disuasión Oficialmente Solo contemplan Cuatro escenarios En los que Se podría recurrir A su uso Uno La llegada De datos fiables Sobre el lanzamiento De misiles balísticos En dirección a Rusia Dos El uso De armas De destrucción masiva Contra territorios De Rusia Tres Ataques a la infraestructura Crítica Cuya destrucción Socavaría La respuesta De las fuerzas nucleares Y por último Cuatro Una agresión Contra el territorio ruso Con armas convencionales Si la existencia Del estado Se pone en riesgo En este último punto Es en el que Habría que fijarse Un ataque con armas convencionales Contra lugares como La península de Crimea Que Rusia considera Parte de su territorio Y que de hecho Alberga su base naval En el Mar Negro Un ataque Un hipotético ataque Con armas convencionales A Crimea Pondría en riesgo La existencia Del estado ruso El mayor think tank De Estados Unidos Rand Corporation Que asesora al Pentágono Consideró hace más de un año ya Que Moscú Lo interpretaría así Pero esperen Esto es la doctrina nuclear Que desde hace tiempo Es de conocimiento público El caso es que A finales de febrero Financial Times Publicó un material En el que dijo Haber accedido A 29 documentos militares Secretos rusos Que revelan Que en realidad El umbral operativo ruso Para el uso De armas nucleares Es mucho más bajo Que el que Moscú Había declarado públicamente Dice que básicamente Rusia nunca barajó Una guerra contra la OTAN Con otro armamento Que no fuera El armamento nuclear táctico Porque la correlación De fuerzas Entre todo el bloque De la OTAN Y Rusia La ven como Desproporcionada Si partimos De esta doctrina Filtrada por Financial Times Vamos directos A una guerra nuclear Entonces Maravilloso Qué buena noticia Bueno De todas maneras Las publicaciones De Financial Times También pueden ser Una suerte de disuasión Una forma de decir No se les ocurra Escalar esto todavía más Porque nos vamos Al garete todos No lo descartaría El resultado de ello Es la cautela De gente como Olaf Scholz Por ejemplo Que en su momento No respaldó Las declaraciones de Macron ¿Y qué ocurriría Si países puntuales Aliados de la OTAN Tomaran esta decisión Por su cuenta Basándose en acuerdos Bilatelares con Kiev O algo por el estilo? Bueno Esto puede tener Consecuencias Para la propia Alianza Atlántica Esto se baraja Como una posibilidad Pero bueno Rusia lo interpretaría Como una declaración De guerra oficial Por parte de ese país Y probablemente se plantearía Un ataque en respuesta Para la OTAN Supondría un dilema Activar el artículo 5 Del tratado de seguridad Colectiva E ir a la guerra nuclear O quedarse al margen Porque la alianza No tuvo nada que ver En fin Muy delicado todo Por eso quizá Todo lo que vemos Oímos y leemos En titulares Del país Y de muchos otros medios Pues parece ser más Una estrategia de propaganda Para instalar un régimen de guerra Que otra cosa Al menos esa es La única esperanza La única manera optimista De verlo A la que nos podríamos agarrar Con este panorama Que simplemente Cumplan órdenes De las empresas armamentísticas Que se forran Y no quieren parar De forrarse Y que por cierto Muchas veces Son las mismas Que también tienen intereses En los grandes medios De comunicación Como hemos explicado aquí Alguna vez Así es Así que Von der Leyen Está en campaña electoral Macron Está atascado En su batalla interna Contra la extrema derecha Putin Será reelegido Presidente En tres días Y aunque no lo necesite Demasiado También está En campaña electoral Todos esperando A ver Qué va a pasar En Estados Unidos Y armándose A marchas forzadas De paso Porque da muchísimo dinero Para finalizar Y calmarlos Un poquito Ayer La secretaria de prensa Del Consejo de Seguridad Adrian Watson Dijo Que Washington No ve señales De que Rusia Se prepare Para usar armamento nuclear No vemos motivos Para corregir Nuestra propia estrategia nuclear Ni señales De que Rusia Este haciendo lo mismo Es decir Que al parecer La guerra va Para largo Pero todos Están cómodos Con ella Tal y como va Una lenta Trituradora de carne Que trae muchas ganancias Al complejo industrial militar Desgasta A quien la OTAN Considera amenaza directa Y permite justificar Cualquier desmán A lo interno ¿A quién no le va a gustar Que siga un poquito más? Y sobre Ucrania Bueno ya pensaremos En otro momento Porque la guerra Nos resulta mucho más conveniente Que la paz Aunque acabe con la mitad De ese país en ruinas Gracias compañera Ha estallado la guerra Esta emoción Que emoción Que escena Ha estallado la guerra La guerra nuclear Do re mi Do re fa La guerra nuclear Escuchábamos A la bruja A ver Y en fin Hoy nos acompaña Olga Rodríguez Periodista Olga Muchísimas gracias Por atender una vez más A la base Es un placer ¿Cómo valoras El tuit De la cuenta oficial Del Estado Mayor De la defensa En el que dice Que hay que prepararse Para una guerra En los países del este? Bueno Es un posicionamiento Lo estabais explicando Cuál es el escenario En estos momentos Y lo que dicen En ese tuit Es la admisión De que Están abiertos A esa posibilidad En un momento En el que no vemos Que haya un debate Público y político Intenso al respecto Ante algo tan grave Y en el que La ciudadanía No tiene información suficiente Porque hay muchísimo Secretismo Y se produce Además en un momento De máxima incertidumbre Internacional Como estabais definiendo Con dos frentes Muy cercanos Geográficamente Que son Ucrania y Gaza Y que están conectados Entre sí realmente Porque forman parte De lo mismo De un pulso Entre potencias Mayor Sin duda El envío de tropas Sería una escalada Mayor Supondría una escalada Mayor Con varios riesgos Que el otro día Exponía el ex primer Ministro Pilepan Y que lo hacía De una manera Que me resulta interesante El primero de ellos Evidentemente Estamos ante el riesgo De una expansión Del conflicto Y él se preguntaba Sabemos del otro lado Si se enviaran tropas Desde Europa Si del otro lado Otros Otros países Enviarían Tropas terrestres En apoyo a Moscú Un segundo riesgo Evidentemente Es la apertura De otro frente Se ha abierto Un frente en Gaza Y si se abren Más frentes Y si se abren Frentes En los cinco continentes ¿Ante qué estamos? Un tercer riesgo Es el riesgo Terrorista Con el terrorismo Oportunista Un cuarto riesgo Bueno El escenario Que dejarán Las elecciones De noviembre Que va a pasar Unas elecciones Estadounidenses Que van A determinar El nuevo orden Mundial Y un quinto riesgo Que lo mencionabais Antes Es el riesgo nuclear En 40 años De guerra fría Las fuerzas Del pacto de Varsovia Y las fuerzas De la OTAN Nunca se enfrentaron Directamente Y no es casualidad Que tiene que ver Con Con la gramática De lo nuclear Aquí estamos En un escenario En el que se necesita Mucha más transparencia Frente a la opacidad En materia de defensa En toda Europa Y de exteriores Para que pueda haber Escrutinio Por parte de la sociedad Porque Eso es lo que Es una democracia Al fin y al cabo Un país con información suficiente Y yo creo que Como somos occidentales Debemos preguntarnos Si desde aquí Se está haciendo Todo lo posible Para detener la guerra Y la respuesta es no Hubo posibilidad De negociación Hace un año y medio Y hubo actores Boycoteándolo Y lo consiguieron Y ahora vemos Una vez más Como el belicismo El jalear la guerra Y es La vía Imprudente Constante Y peligrosa Que se está adoptando Hola Hola Olga ¿Qué tal? Muchas gracias Por atendernos Bueno yo te quería Preguntar un poco En España Venimos de una tradición De la opinión pública En la que generalmente Hemos sido bastante contrarios A la militarización De la sociedad civil Te quería preguntar Si crees que en los últimos años Con el auge De la extrema derecha Esto puede haber cambiado Y si en tal caso Sería una consecuencia De ese auge O quizá Ese auge Sería un síntoma De ese cambio En la opinión pública Bueno yo creo Que está interconectado Recuerdo ahora Cuando me estabas Haciendo esta pregunta Un artículo De hace año y medio Dos años De Fukuyama Padre de la teoría Del fin de la historia Que él mismo luego Tuvo que corregir Porque se equivocó En el entusiasmo Belicista Que había en 2022 Ante Los tambores de guerra Y el envío De armamento A Ucrania Viendo como otros Luchan Dando su vida Fukuyama Escribía un artículo En el que Venía a decir Decía Algo así como Hablando de China Confiemos en que Taiwán por su parte Se dará cuenta De la necesidad De prepararse Para luchar Como han hecho Los ucranianos Y restablezca El servicio militar Obligatorio Lo hacía Hablando de China Porque No hay que olvidar También que Ucrania Se usa A menudo Como mensaje Para China Y las palabras De Fukuyama Como la de tantos otros Muestran como La guerra de Ucrania Es Bueno Ese mensaje Para China Y como esa Militarización De las mentes Y el belicismo Implican Exigir el sacrificio De Los pueblos A costa De los beneficios De una élite Aquí en España Lo contaba antes Manu Ha habido prensa Que ha llegado a hacer Incluso una encuesta Sobre la recuperación Del servicio militar Obligatorio Todo esto Es un planteamiento Que Está teniendo lugar En circuitos militares Y diplomáticos Pero que sin embargo Es ajeno a la mayoría De la gente Se están dando pasos Y tomando decisiones A espaldas de la ciudadanía Con esa inercia De un marco de guerra Como si fuerzas irreversibles De la historia Nos llevaran a ella Una y otra vez Cuando en realidad Es evitable Y con conflictos bélicos Que a Estados Unidos Le quedan muy lejos Pero que geográficamente A nosotros Nos quedan muy cerca Sobre la extrema derecha Además tenemos que pensar En esa retroalimentación Contestando a tu pregunta El discurso De la extrema derecha Lleva un tiempo En parte Siendo legitimado Desde instituciones europeas Con hechos y con palabras Es decir Aumenta el gasto en defensa Para hacer frente A personas desarmadas Por ejemplo Señalando la migración Como una amenaza híbrida Que requiere ese gasto en defensa Y situándola Al mismo nivel Que el terrorismo Por lo tanto Algunas tesis De la ultraderecha De la extrema derecha Ya están aquí disfrazadas De la democracia Se compra el marco De la extrema derecha Y luego hay gente Que se echa las manos A la cabeza Buenas tardes Olga ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos Hablabas hace un momento De esa encuesta De ABC Si no me equivoco Que preguntaba Si debería volver la mili Veíamos antes En el programa Bueno Muchos ejemplos De cómo Los grandes medios Están digamos Fabricando el consentimiento Para ese escenario De hipotética guerra Incluso con frivolidades Si cae una bomba nuclear No usa acondicionador Etcétera Te quería preguntar Bueno Como periodista ¿Cómo valoras El papel De los grandes medios De comunicación De los grandes poderes Mediáticos en Europa En todo esto? Y bueno Y digamos Si se podría hacer algo También desde dentro De la propia profesión O desde la propia ciudadanía Bueno Para contrarrestar Todo ese discurso Que es un posicionamiento ¿No? Como tú decías Bueno Es la pregunta del millón Yo creo que el papel De los medios de comunicación Es un eje Que lo atraviesa todo Y yo En los últimos Veinticinco años He cubierto buena parte De las guerras Que ha habido En Oriente Medio Y en el norte de África Y he visto Como una y otra vez Defender la guerra Y jalear la guerra Incluso con mentiras No pasa factura A la prensa Ahora estamos En un momento En el que Hay secciones De internacional Y de defensa Que han menguado O directamente Han desaparecido En muchas redacciones Y esto Es muy paradójico Porque en un momento En el que Lo que ocurre Incluso al otro lado Del mundo Tiene consecuencias En esta parte Sin embargo Hay menos Personas En muchas redacciones Y se dedica Menos tiempo Y menos espacio A informar Sobre estas cuestiones Sobre estas cuestiones Lo cual Evidentemente Incide en esta Desinformación Y en esta Bueno Falta de espacio Para estas cuestiones Pero es que además Hay una voluntad Una y otra vez De estos discursos Belicistas Con una militarización De las mentes Por ejemplo La guerra de Irak No importó Que nos mintieran En repetidas ocasiones La confianza De una parte Importante del periodismo En la narrativa oficial Por muy alejada Que estuviera de los hechos Se mantuvo Pero es que Después de aquello Se mantiene Es decir Una y otra vez Vemos como La verdad Es una de las primeras víctimas Cuando hay contextos de guerra Pero una y otra vez La prensa Una parte importante De la prensa Está dispuesta a comprar Toda la narrativa oficial Sin cuestionamientos Porque eso incluso Se premia No solo No pasa factura Sino que se premia Es la vida fácil Por decirlo de alguna manera Cuando el periodismo Lo que tiene que preguntarse Es siempre Una y otra vez Y más si viene Desde arriba Hacia abajo Lo que tenemos que preguntarnos Es ¿Es eso cierto? Es algo que es obligatorio Dentro de la profesión Pero que sin embargo Se ejerce poco La mayoría de los periodistas Que jalearon con mentiras Las últimas guerras De los últimos 25 años Siguieron y siguen En sus puestos Y con premios Y con reconocimiento incluso Hay una frase Que a mí me gusta mucho De uno de los pocos periodistas Estadounidenses Que cuestionó Las mentiras De la administración Bush Y de Colin Powell En 2003 Cuando ya se preparaban Para la invasión ilegal De Irak Que es la de Andrew Cockburn Que ha dicho En más de una ocasión Que la prensa Ha aprendido Que mientras se mantenga Muy cerca De la línea oficial Del gobierno No corre peligro Ni enfrenta posibilidad De sanción Por muy mal Que haga su trabajo Y esta es una realidad Ante este discurso periodístico Tan habitual Que instrumentaliza el miedo Y que además Contribuye a las profecías Autocumplidas Con los tambores de guerra Creo que Estamos en un momento En el que deberíamos Organizarnos Todos aquellos Que defendemos Una cultura de paz Y una cultura De derechos humanos Organizarnos desde el periodismo También de una manera Multidisciplinar Con puentes En otros sectores Pero creo que La gravedad del momento Y del escenario Que estamos viviendo Lo requieren Olga, buenas tardes Muchas gracias Por estar aquí Yo te quería pedir Tu análisis Sus previsiones Acerca de un cambio De gobierno En Estados Unidos Porque Tanto en Rusia Como en Europa Todos están como expectantes De cara a estas elecciones Que pasa si llega Trump ¿Qué crees Que puede suceder? ¿Cómo va a repercutir eso En los conflictos Que estamos viendo Tanto en Ucrania Como en Gaza? Bueno Noviembre Lo va a marcar todo Como ya decíamos Antes En el escenario Global En un momento Además Y en un año crucial Donde casi la mitad Del mundo Está llamado A las urnas Antes tendremos También las elecciones Europeas Que van a ser Unas elecciones Donde se vaya a votar Lo que se vota En realidad Es guerra o paz Pero luego Las estadounidenses Determinarán La vía Trump es un Dirigente Impredecible Tiene estudiado El escenario Después de cuatro años De legislatura Y ahora cuatro años De oposición Y hay muchas cosas Que no podemos prever De él Pero en esa Voluntad De repliegue En algunos aspectos Para centrarse En las cuestiones Internas Vemos como Ha tenido una postura Muy diferente Al partido demócrata Con respecto A Rusia Por ejemplo Con respecto A la cuestión Ucraniana Vemos como El partido republicano Se está negando A enviar más armas A Ucrania Y hay muchas voces Partidarias De que este conflicto Llegue a su fin Lo cual es paradójico De alguna manera Con respecto A la cuestión De Gaza Y de Israel Sin embargo Probablemente Tenga una política Muy similar A la de Biden Teniendo en cuenta Además que Biden Ha sido El presidente De Estados Unidos De las últimas décadas Que más se ha dejado Arrastrar Por Israel En esta escalada De violencia No solo En territorio palestino Sino también En toda la región Por lo tanto Bueno Noviembre va a ser Absolutamente clave Y va a ser Lo que defina Completamente Los próximos cuatro años Y un orden internacional Que ya se está Redefiniendo De alguna manera También con un papel De Naciones Unidas En declive Ante lo cual Sin duda Trump también Participaría en ello En esa En ese posicionamiento De desprecio De los derechos humanos Y de una posibilidad De dinámicas De más respeto mutuo Entre Estados Y menos dinámicas De abuso Habrá que ver Cómo se desarrollan Los hechos Olga Rodríguez Muchísimas gracias Por atender Una vez más A la base Llegamos Al final Vamos a tratar De terminar Con ironía Con un temazo De el gran bombita Rodríguez Armas Para el pueblo Hasta mañana Hasta mañana Y de decional La base De la base